Bueno gente, este video más que todo es para invitarlos a ustedes, a mis suscriptores y a los que no son suscriptores también a donar ropa, juguetes, alimentos no perecederos para navidad ¿Por qué empezamos desde ahora? Muy bien, les paso a comentar un poquito Yo lo que quiero hacer, junto con un grupo de moteros, vamos a ir al hospital infantil de niños y también seguramente a lo que es la plaza San Martín vamos a ir a donar ropa, juguetes, alimentos no perecederos que vos ayudes así que te pido tu colaboración, te contactes conmigo a través de las redes sociales Bien, ¿Cómo podés acercar las colaboraciones? Puedes hablar a través de las redes sociales, en mi Instagram, en mi Facebook o también los que ya tienen el número mío de WhatsApp me pueden escribir y organizamos, vemos la forma de juntarnos para bueno, obviamente poder acercar a estos niños las donaciones cualquier tipo de ropa, cualquier tipo de colaboración que ustedes quieran donar es bienvenido gente, es muy bienvenido y los nenes del hospital infantil de la plaza San Martín van a estar muy muy agradecidos con ustedes así que bueno, nos vemos, los invito a que me vayan hablando en las redes sociales o también acá en el YouTube, en los comentarios y bueno, nos vemos en un próximo videíto, espero su colaboración que tengan buenas tardes